La tarde que se va y la noche que va llegando con esta hermosa luna, hoy jueves 18 de julio 24, con las gualas, realmente moviéndose en motos, en bicicletas, a pie, esta hermosa panorámica de la calle novena con llevar a las 50 y 51, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, vamos para los pisos superiores. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con el Villanueva de Belén, con más de 60 años aprendiendo a la población de Siloé al oriente y al oriente a Siloé. Repetimos, hoy es jueves 18 de julio 24, así se mueve la población de Siloé, transporte tradicional en motos, en bicicletas, en el transporte del masivo internacional de occidente, en sillas de ruedas. Así se mueve la población de Siloé en bicicletas, hoy jueves 18 de julio de 2024, estamos desde el cuarto piso del museo de Siloé y ya nos vamos hacia el mirador para concluir este anochecer. Pero primero estamos gozando de la movilidad de la población de Siloé en bicicletas de trabajo, una temperatura de 22 grados centígrados, viento con mucho frío, con mucho viento. Y los invitamos ahorita en unos 15 minutos para que vayan a la Loma de la Divinidad Antigua Loma de la Cruz y se gocen la danza ancestral, la música andina, allá en la Loma de la Divinidad Antigua Loma de la Cruz. Hoy es jueves 18 de julio de 2024, estamos en este nuevo anochecer acá en la Ciudad de Cali. Definitivamente sigue la tarde para darle paso a la noche, la nube está cargada de mucha agua. Vamos a continuar, pausamos aquí para irnos a la parte superior y contarles cómo termina el inicio de la noche de hoy, 18 de julio de 2024. El silo de visil en efecto con la luna que hace juego con la estrella de Siloé, de Villanueva, Belén, todavía ahí esperando que lleguen pasajeros. A estas horas del inicio de esta nueva noche de hoy, jueves 18 de julio de 2024, con esta hermosa postal, con esta hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé y este nuevo anochecer. Hoy jueves 18 de julio de 2024, la comunidad se sigue moviendo en taxis, en particulares, a pie, en bicicletas, en motocarros. Bueno, hay infinidad de medios de transporte en los camperos, en las gualas. A estas horas del inicio de esta nueva noche, acá en la Ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Ya JJ viene en camino, ya está acercando, ya vienen por Caracas, rumbo a Bogotá para después hacer conexión con la Ciudad de Cali. A estas horas del inicio de la noche de hoy, jueves 18 de julio de 2024. En este nuevo anochecer acá en la Ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, repetimos, estamos desde el cuarto piso del museo por este Siloé, pero vamos a repetir, vamos a rematar el anochecer, a concluirlo en la parte superior, allá en el mirador del museo. Hoy es jueves 18 de julio de 2024, la gente se mueve en bicicletas, en el transporte público, en el transporte masivo, este es la gente entre dos B, que llega hasta aquí, hasta la puerta del museo popular de Siloé, y aquí se volverá al terminal Caña de Ralejo. Así se mueve la población de Siloé, en el transporte público, en el transporte tradicional de Villanueva de Belén, en camperos, en walas, en motos, en bicicletas. Bueno, pausamos aquí para irnos al mirador del museo por este Siloé, para continuar con este nuevo anochecer de hoy, 18 de julio de 2024. Bueno, ya estamos en el mirador del museo por este Siloé. Damos la pausa para decirles que la tarde se fue, y la noche llegó, hoy jueves 18 de julio de 2024. Los picos de la cordillera occidental trataron de despejarse, pero volvieron a cubrirse totalmente, ya no se ve absolutamente ningún pico de la cordillera occidental en esta nueva noche de hoy jueves 18 de julio de 2024. Con una temperatura de 22 grados centígrados, un viento fuerte, viento frío, y los esperamos, pues, en Siloé, Siloé, Siloé tulee en el Facebook, en el taller de asa indígenas de la Roma de la identidad, hoy 18 de julio de 2024. Ahí estaremos, pues, haciendo videos, con esta hermosa luna que acompaña a Colombia, al Valle del Cauca, Cali, a la Comuna 20, así lo ve, hoy jueves 18 de julio de 2024. Siloé, 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 Siloé. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, repetimos el jueves 18 de julio de 2024. Bueno, ya vamos rematando este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con la Estudio de Siloé Iluminato para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali. Bueno, nos vemos mañana, viernes 19 de julio de 2024, como ha habido para todos ustedes. Pero en caso de que yo ahí se presente en algún entorno de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. De lo contrario, entonces nos veríamos mañana, viernes 19 de julio de 2024, con más videos. Chao, chao, chao. Vamos hacia la Loma de la India. De pronto ahorita en la noche hacemos algunos videos allá en la Loma de la India para todos ustedes. Por el momento nos despedimos de ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao y gracias por vernos. Saludando a la población de la India, que son el 41% de nuestros seguidores. Chao, chao. Este fue un anochecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la montaña mágica de Siloé.